ayuda para las lecciones de un curso de milagros por robert perry y allen watson lección 221 segunda parte del libro de ejercicios introducción la introducción a la segunda parte del libro de ejercicios es la última serie de instrucciones para la práctica de los siguientes 140 días las instrucciones finales cubren las últimas cinco lecciones y no cambian mucho realmente puesto que estaremos siguiendo esta serie de instrucciones cada día durante los próximos cuatro meses necesitamos prestar mucha atención y fijarlas en nuestra mente el libro de ejercicios está planeado para entrenarnos en crear la costumbre de la práctica diaria que durará hasta que en nuestra vida nuestro compromiso con dios se convierta en una forma de vivir momento a momento para unos pocos esta feliz costumbre puede formarse en un solo año de hacer el libro de ejercicios aunque no conozco a nadie que lo haya logrado para la mayoría de las personas la costumbre de la práctica está todavía muy poco formada después de hacer una sola vez el libro de ejercicios a muchos les resulta útil repetir el libro de ejercicios y encuentran su clara estructura un apoyo necesario para continuar desarrollando la costumbre que desean no te desanimes si al leer la descripción de la práctica diaria te das cuenta de que todavía estás lejos de estar a la altura de lo que se te pide esta forma de práctica diaria es el objetivo angustiarte porque no estás a la altura ahora es como disgustarse porque no puedes tocar el piano a la perfección después de unas pocas semanas de práctica crear la costumbre lleva tiempo sencillamente haz lo que puedas cada día y practica perdonarte a ti mismo cuando no haces lo que te habías propuesto hagas lo que hagas sigue con ello no permitas que el ego te quite la motivación de practicar al señalarte lo poco que estás haciendo no seguir las instrucciones por completo no es motivo para dejar de practicar es motivo para volver a la práctica con renovadas energías tan pronto como puedas el propósito de la práctica es volver a entrenar a nuestra mente para que escuchar la voz de dios sea habitual y natural para que se convierta en algo que hacemos incluso sin pensar en ello el propósito es responder a cada pensamiento del ego sin miedo y al instante llevarlo al lugar santo en nuestra mente en el que nos encontramos con dios la meta a largo plazo de nuestra práctica con el libro de ejercicios y después es llegar al punto en el que la vida se convierte en un instante santo continuo en el que nunca dejamos de pensar en dios la meta a corto plazo de la práctica del libro de ejercicios es crear la costumbre de la práctica diaria necesaria para alcanzar la meta a largo plazo entonces cuál es el modelo de práctica diaria que el libro de ejercicios establece para sus últimos 140 días 1 pasar tiempo con dios cada mañana y cada noche mientras ello nos haga felices el resultado que se pretende es tener una experiencia directa de la verdad o una experiencia de descanso y calma y la presencia de dios en resumen buscamos un instante santo ciertamente esta introducción llama instantes santos a nuestras prácticas de la mañana y de la noche dos veces o periodos en los que abandonamos el mundo del dolor y nos adentramos en la paz el curso a estas experiencias de instantes santos las llama el objetivo que este curso ha fijado y la meta hacia la que nuestras prácticas han estado siempre encaminadas así pues nuestras sesiones de práctica de la mañana y de la noche se proponen acercarnos al instante santo y dedicaremos tanto tiempo como sea necesario a fin de lograr el objetivo que perseguimos la duración de la práctica es a voluntad quizá hasta media hora o más si lo necesitamos o así lo queremos 2 recordatorios cada hora durante el día hacemos una pausa cada hora para recordarnos a nosotros mismos la lección usando el pensamiento del día para calmar nuestras mentes según lo dicte la necesidad pero el recordatorio de cada hora no es únicamente repetir las palabras es un instante en el que esperaremos que nuestro padre se revele a sí mismo tal como ha prometido que lo hará lo ideal serían dos o tres minutos de quietud tal vez con los ojos cerrados para poner toda nuestra atención en nuestro objetivo y en nuestros pensamientos llevando cualquier resentimiento o disgusto al espíritu santo para que lo sane cuando no es posible una pausa tan extensa por un momento dirigimos nuestros pensamientos a dios y reafirmamos nuestro objetivo con esto es suficiente 3 recordatorios frecuentes entre horas aunque no se habla de ello en esta introducción a la segunda parte se señaló en la introducción al repaso que acabamos de completar y suponemos que da por sentado que continuaremos haciéndolos 4 respuesta a la tentación cada vez que nos sintamos tentados de olvidarnos de nuestro objetivo necesitamos llamar a dios que la tentación es olvidarnos de nuestro objetivo supone que el resto del tiempo lo estamos recordando en cualquier momento en que nos demos cuenta de que nuestra mente se ha olvidado de nuestro objetivo le llamamos a dios para que nos ayude a llevar nuestra mente a él esta es una práctica espiritual rigurosa se necesita esfuerzo para crear esta costumbre pero los resultados se merecen con creces el esfuerzo todo el propósito del libro de ejercicios ha sido traernos a esta clase de experiencia directa de la verdad sin esta experiencia directa las ideas del texto serán sólo ideas huecas hay más detalles acerca de cómo pasar nuestras sesiones más largas de la mañana y de la noche las palabras concretas de la lección del día son de menor importancia sólo se les dedica media página las palabras de la lección ya no son el centro de la atención no son más que guías de las que no hemos de depender el objetivo más importante es la experiencia directa de la verdad o el instante santo leer la lección del día y repetir su pensamiento central es sólo el comienzo una vez que hemos utilizado las palabras para dirigir nuestra mente dedicamos el tiempo a esperar a que dios venga a nosotros en los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a estas la mayor parte del tiempo se pasa en silenciosa espera y dispuestos a recibirle sin pensamientos ni palabras si miras adelante en la segunda parte verás que cada lección tiene una corta oración a dios no se explica cómo usar estas oraciones pero creo que las siguientes palabras dan las instrucciones diremos más bien algunas palabras sencillas a modo de bienvenida y luego esperaremos que nuestro padre se revele a sí mismo tal como ha prometido que lo hará así es como transcurrirán nuestros momentos con él expresaremos las palabras de invitación que su voz sugiere y luego esperaremos a que él venga a nosotros yo creo que esas palabras de invitación que nos sugiere la voz de dios son las oraciones que se dan en cada lección las oraciones son sugerencias de cómo invitar a dios a que nos hable de darle la bienvenida verdaderamente decir estas palabras de corazón puede ser una poderosa herramienta para traernos experiencias directas con dios en lugar de palabras sólo necesitamos sentir su amor en lugar de oraciones sólo necesitamos invocar su nombre y en lugar de juzgar sólo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas sean sanadas así pues los periodos de la mañana y de la noche no están planeados para pensar en las ideas del curso ni para orar por nosotros o por otros ni para decidir cómo solucionar nuestros problemas están dedicados a ser momentos de experiencia y no de pensamiento únicamente sentir el amor de dios únicamente repetir su nombre siendo conscientes de nuestra unión con él permanecer muy quedos abandonando todo dejando que todas las cosas sean sanadas como un paciente tumbado muy quieto mientras el sanador sana siéntate en silencio y aguarda a tu padre hay palabras de ánimo en esta introducción asegurándonos que no podríamos haber llegado tan lejos si la meta no fuera nuestra voluntad si en nuestro corazón no quisiéramos que dios venga y se nos muestre a sí mismo esta es nuestra voluntad en caso de que tengamos dudas o que miremos a lo que se nos pide y dudemos de si lo queremos de verdad o no lo queremos jesús dice estoy tan cerca de ti que no podemos fracasar pues ahora no podemos fracasar él repasa el camino que hemos recorrido desde nuestro demente deseo de dejar a dios sin el hijo que él creó a nuestro reconocimiento de que las ilusiones no son verdad nos dice que el final está cerca pienso que es importante darse cuenta de que está hablando en el contexto de miles de años cerca es una palabra comparativa y probablemente no se refiere a días o semanas o meses él dice aquí que a la necesidad de practicar casi le ha llegado su fin sin embargo en el manual para el maestro en la pregunta 16 deja claro que la práctica es parte de la costumbre de toda la vida del maestro de dios casi le ha llegado su fin también se compara con los billones de años que hemos pasado en la separación estamos muy cerca de la meta en ese contexto una última cosa acerca de nuestra práctica diaria para los próximos cuatro meses en la que deberíamos fijarnos cuidadosamente se nos pide que leamos una de las secciones de qué es cada día antes de nuestro momento de quietud de la mañana o de la noche así cada sección se leerá diez veces y se nos pide que cada vez que la leamos lo hagamos lentamente y que pensemos en ella durante un rato por lo tanto junto con los comentarios de la lección del día que viene a continuación incluiré mis pensamientos para ese día sobre la sección qué es que corresponda pienso comentar generalmente solo unas pocas frases acerca de la sección que es cada día completando la sección entera durante el periodo de los diez días segunda parte del libro de ejercicios resumen de la práctica propósito dar los últimos pasos a dios esperar a que él dé el último paso tiempo de quietud por la mañana y por la noche tanto tiempo como sea necesario lee la lección utiliza la idea y la oración para dar comienzo al tiempo de quietud no dependas de las palabras utilízalas como una sencilla invitación a dios para que venga a ti siéntate en silencio y espera a dios espera en quieta expectación a que él se revele a sí mismo a ti busca únicamente la experiencia de dios directa profunda y sin palabras estate seguro de su llegada y no tengas miedo pues él ha prometido que cuando le invites vendrá únicamente pides que cumpla su antigua promesa que él quiere cumplir estos momentos de quietud son tu regalo a él recordatorios cada hora no te olvides da gracias a dios por haber permanecido contigo y porque siempre estará ahí para contestar tu llamada a él recordatorios frecuentes tan a menudo como sea posible incluso cada minuto recuerda la idea permanece con dios deja que él te ilumine respuesta a la tentación cuando te sientas tentado a olvidarte de tu objetivo utiliza la idea del día como una llamada a dios y desaparecerán todas las tentaciones lectura antes de uno de los momentos de práctica del día lee lentamente la sección que es piensa en ella durante un rato observaciones generales ahora en esta parte final del año que tú y jesús han pasado juntos empiezas a alcanzar el objetivo de las prácticas que es el objetivo del curso jesús está tan cerca que no puedes fracasar has recorrido una gran parte del camino no mires hacia atrás fija la mirada en el final del camino no habrías podido llegar tan lejos si no te hubieses dado cuenta de que quieres conocer a dios y eso es todo lo que se necesita para que él venga a ti y